La percepción que se tiene sobre el sector y el puente deprimido de la 17 en el barrio La Esmeralda es de inseguridad. Ciudadanos consultados por la vía noticias manifestaron que hace falta presencia policial en dicho sector. Rara vez se ve un policía por ese lugar ni de día ni de noche. Es peligroso transitar a pie por los lados del puente. Además, la ausencia de policías ha generado que algunas personas intenten suicidarse desde el mencionado puente. Televidentes de la vía noticias, hoy con nuestra cámara nos ubicamos aquí en el puente deprimido de la 17 como se le conoce, donde la percepción de los ciudadanos es que falta la presencia policial, tema de seguridad, tanto para las personas que transitan a cualquier hora por este sector, como también las personas que utilizan el puente para intentar suicidarse. Hemos observado varios casos que por fortuna han sido atendidos. Pues le preguntamos a muchos de los ciudadanos qué opinan de la falta de presencia policial, tema de seguridad en este sector y esto fue lo que nos respondieron para la vía noticias. Pues sí, yo sí creo que sí es bueno que le pongan algo más de, como dice usted, barandas más altas, porque hay mucha gente que lo utilizan para suicidarse, claro. Entonces sería bueno, claro, ponerle más, sí, sí, más, claro, la policía que esté más, que esté más, que le digo, a mediato, ¿no? Para, para que esté pendiente, pues, del que esté por ahí queriéndose tirar, como, que eso me ha pasado en muchos casos ahí. Sí, muy buenos días. No, yo por el momento miro todo, que está muy tranquilo, pues aquí tenemos los soldados, ¿no? Los soldados están aquí y yo miro esto tranquilo, por el momento no he visto nada, pues. ¿Pero falta presencia policial? Pero falta, sí, la policía sí, la policía sí falta por aquí, yo no miro ninguno, toda la mañana, yo no he visto a ninguno por aquí. Pues la mayoría de veces no, no hay policía, a veces se presentan peleas así, por ejemplo, porque, este, no le dan paso a los vehículos o equis cosas y tardan en llegar, son muy pocas las veces que se la pasan por aquí. ¿Y el tema de que muchos intentan este puente utilizarlo para intentar suicidarse? También, y nunca, o sea, es muy raro a la vez que ellos aparecen o andan por ahí dando vuelta. Igual, pero respetan mucho el paso, pero sí haría falta que sea alguien aquí, pues para, para que preste más atención, ¿no? Porque hay muchas veces que uno va pagando y los carros se le quieren tirar a uno encima. Entonces, igual ellos tienen que respetar el puente, ¿no? El puente peatonal. ¿El tema que muchos intentan suicidarse también desde este puente? Ah, también, pues muy delicado eso ya, pero también ya, de pronto cada persona con sus problemas, ¿no era? Pero igual sí hace mucha falta porque es una parte muy central también. Más cuidado porque por acá también no, muchas veces va con el celular y tiran a quitárselo. Percepción de inseguridad muchas veces. ¿Sí? Sí, señor. ¿Falta presencia policial en este sector? Claro que sí. Y que se utiliza también para intentar suicidarse. Sí, señor. Muchas veces hemos visto esos, esos caos aquí en este puente. Pues sí, pienso que hace falta porque es muy necesario, ¿no? Que uno se sienta como protegido. Pero yo miro que aquí, siempre en lo que he estado, no he mirado yo presencia policial. Entonces, pienso que sí, sí hace necesario la presencia de ellos acá. Pues sí, falta un poco porque igual, imagines, una idea que hay varios carriles y no se ve como el tránsito o algo así. Pero pues, hoy ya es decisión de los administrativos y todo eso porque... Pero como ciudadano, ¿qué opina de la falta de presencia policial aquí? Pues uno opinar, puede opinar que está mal, pero imagines, ¿y uno ya dónde? ¿Quién lo escuchan y quién dice, vea, esto está mal o algo así? Pues sí, le cuento que sí porque hay veces hay mucha inseguridad. Hay veces con la gente, pues, pasan muchas cosas por momentos ahí. Inclusive intentan suicidarse muchas personas, ¿verdad? Pues hasta también, tal vez sí, yo creo que sí porque como está la situación, ahí ves, también sucede eso, sí.